Tigre, yo creo que a lo largo de los últimos años, al ser equipo tan ganador, yo creo que la gente cada vez te exige más, yo creo que en lo personal estoy tranquilo porque en mi estalla siempre he hecho las cosas bien, yo creo que son momentos, son baches y yo me preparo siempre la mejor manera para reinvertir ese tipo de situaciones, estoy tranquilo, estoy con confianza, la que me transmite el cuerpo técnico, mis compañeros, toda la gente del club, entonces yo siempre voy al frente por ellos, siempre voy a dar lo mejor de mí y en lo personal bien, por encontrarme con el gol, yo creo que va a ser importante para el siguiente partido donde vamos a enfrentar al campeón y yo creo que va a ser un buen equipo para medirnos también nuevamente.